Y aquí seguimos desde la cantina, señores, mi nombre es Pancho Paul, para la región, estamos con el grupo... ¡Dos, tres! Oye, compadre, ¿y cómo toca, la neta? Ay, pues, dos, tres. ¿Su nombre, compadre y edad? Alexis Chávez, 15 años. ¿Y si Chávez o no Chávez? Pues, sí, che. ¿Compadre, nombre y edad? Carlos García, 17 años, primera voz, digo. Primera voz, ahí está. ¿Si la arma o cómo canta? Ah, algo bien. No, dos, tres. ¿Compadre, nombre y edad? Me llamo Leonardo Meda y tengo 15 años y toco la armonía. Bien arromónico el vato, compadre. Martín Meda, 17 años, toco el requintillo, güey. A ver, ¿y usted no trae en braque? ¿Es loco? ¿Qué pasó ahí? No, porque a mí se me escompusieron los frenos. Se le chorrearon. Oye, compadre, ¿cuánto tiene ya la agrupación? Grupo 2-3. Pues, apenas tenemos como seis meses. Seis meses dándole duro y pues, vamos a seguir dándole para adelante. ¿Cuáles son las aspiraciones ahorita a futuro? No, pues, queremos llegar a lo grande, la neta. ¿A lo grande? Sí. ¿Algún ídolo que tengan en la música cierreña, banda, rock, lo que sea? Pues, la neta, yo conocí a unos amigos allá en la Pagosa de California Sur, los grandes del Partito, ellos han sido uno de nuestras más grandes inspiraciones, viejo. ¿A quién les está enseñando a tocar los instrumentos? ¿Quién les enseñó? El YouTube, ahí nomás en el internet. ¿El YouTube les enseñó? ¿Todos ahí, mero? No, yo me enseñé a cantar, pues, ya tengo ese morrillo cantando. Pero no, nunca había estado en un grupo, apenas, es mi primera vez en un grupo y pues, aquí andamos dándole. ¿Cómo se juntaron? ¿Quién le habló a quién o qué? Pues, yo los conocí en un party, ahí en la pedilla, por ahí. Está morrillo, anda borracho el vato. Oye, compadre, ¿y cómo fue el rollo que dijeron? Vamos a hacer un grupo. No, pues, lo bachamos a este güey, nos lo presentó un primo y ya, y ya, pues, a aquel, ajá, vivíamos cerca, si aquel lo subió un video a YouTube y ya lo bachamos ahí y le hablamos. ¿Y quién ya estaba viendo el tutorial? Ahí estaban viendo tutoriales de cómo tocar y te encuentran, loco. No, pues, yo nunca, yo no he aprendido por el YouTube, a mí me han dado clases, gente. Este vato si tiene presupuesto para las clases. Oye, compadre, pues, vamos arrancando con unas acapellas para escucharlos, una de las que más te guste por ahí. ¿No te van a acompañar la música? A ver, échale por aquí. Hágale la guitarrita, como que están tocando. Va a desafinado, va a desafinado, anda. Otra vez, entre en tono. Y saquenle plumita, yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Soy gallo jugado y ya no andamos apenitas al trabajo. Lechevanas, yo soy gente de accionar. Oye, compadre, una romántica para las muchachas que las enamoren por ahí. ¿Cómo negar que soy tuyo? Si me he perdido en cada parte de tu cuerpo. Si el corazón dice tu nombre a latir. ¿Cómo mentir si se declaró lo que siento? Hay para todas las morritas, para que los busquen. ¿Dónde los encontramos? En las redes sociales. En Facebook, como Grupo 23, ahí están. Ahí aparecen nuestros videos, también hay. Si nos quieren buscar individualmente, también. Y todos traen su nombre, el Alexis. Aquí tal, Carlos. Por acá que tenemos al Leonardo, al Martín. Compadre, ¿qué nos vistió? Pues ahí, nuestro manager fue uno de los que... Ándale, saludos al vato. Saludadosos para el manager. Ahí, Martín, a la Torre, andamos al 100. Oye, compadre, y adición, las redes sociales, en YouTube, ¿tienen algo? También, nos pueden encontrar igual, como Grupo 23, ahí salen videos y contenido de nosotros. ¿Y qué le dicen a toda esta raza? Porque la neta, ahorita estamos en la cantina 01, ya están llegando los grupos y ustedes son los que traen hasta uniforme, la porra, loco. Pues yo le digo que se dejen venir todos, porque esto se va a poner bien caliente, y aquí vamos a andar andándole con todo. Se va a poner cachondón, dice mi compadre. Ahí está, búsquedlos en las redes sociales, ya escucharon un poquito de ellos, para que los encuentren, los apoyen, porque van empezando, pero los morros quieren pegar la machine. Algo bien, allá está, hasta llegar a las nubes. ¿Saludos para alguna persona ahí en especial? Pues se lo va a toda la familia que me está apoyando, y a toda la gente que me está apoyando. El chino. ¿Por acá? No, pues saludos a mi novia, que seguro me va a dar al ratillo también. ¡Músico soltero, loco! No, pues yo soy soltero. Un saludito para mi familia, para mi papá, para mi mamá. ¿Cómo no? Le quieren mandar saludos a su chava, se llama Salvador Policia Chava, el vato. Igual saluditos ahí para toda mi familia, y para mi novia que vive ahí en China. ¡China con China! Ahí están, señores, en la región, ellos son, Grupo 23. ¡Hola, vámonos!